¡Muy buenas! Vamos a ver cómo encontrar rápidamente cuevas en LEGO Fortnite. Mirad, para esto, un segundo que coma algo que si no me muero, ahí está. Para esto lo que necesitamos saber de entrada es cómo se ven las cuevas. Pues las cuevas son prácticamente todas iguales, son literalmente como esta estructura de aquí de piedra, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos es correr por el mapa hasta encontrar una estructura muy similar a esta. Ahora bien, de inicio no se marcan en el mapa, pero cuando pasemos cerca de ella, como por ejemplo pasemos por aquí, ¿vale? Por su entrada y demás, veremos que automáticamente, voy a alejar un poquito porque la estoy tapando. Cuando pasemos cerca de ella, ya sí que se va a mostrar justo ahí en el mapa, ¿vale? Con ese simbolito. Y básicamente lo que hacemos es recorrer todo el mapa buscando esta silueta. Siempre son iguales. Y básicamente se entra por aquí, ¿vale? Le dais a la E y esto es una instancia. Ya básicamente entráis dentro de la cueva y demás. Consejos que os doy cuando encontréis una cueva. Lo principal es que cuando entréis dejéis una antorcha en el interior, ¿vale? Porque dentro de la cueva no existe un mapa como tal y es muy fácil que te pierdas. Entonces, nada más que entréis, dejad la antorcha por aquí tirada para que sepáis más o menos dónde se encuentra la salida, ¿ok? Esa es mi recomendación. Y nada, pues aquí está la cueva, ¿vale? Como veis, aquí tenéis los materiales y demás. Tan simple como eso. Sin más, te recomiendo mucho que te suscribas a este canal porque estaré subiendo más vídeos sobre Lego Fortnite en un futuro. Sin más, un grandísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el siguiente. Chao, chao.